¡Gracias! 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 ¡Báyansemos, váyansemos! ¡Gracias! 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 ¡GASOS! 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 ¡CHINCA TU MADRE! ¡Fuerte rápido cabrón! ¡CHINCA TU MADRE! Suavecito... ¡Viva! 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 a a a a a a a ¡Venga! 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 ah 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 ya 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 ah ah yo yo ah 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 ¡Bámonos! 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 ¡Él desde el otro! ¡Ya está! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Bravo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Bravo! ¡Bravo! Y tú nomes te conozco Un saludo Ponte la pavota ¡Noooo no 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 ! ¡no no 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 ¡Escarra suyo! ¡Ahhh! ¡Escú frontal! ¡Insuparte la leche por ... ¡A la va de outdoors! ¡La abuelita es mi abuelita! ¡No, No, no! ¡No, no! ¡Gol! 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 ¡Y el vencedor y nuevo monarca celeste de mi sagrada lucha libre! ¡Gol! 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 ¡Y que se escuche este aplauso para el nuevo campeón! ¡Gol! 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 ¡Aquí en la Ciudad de México! Ahorita, Nismé está de regreso con muchos triunfos. Y este fraude, futuro, yo sé que viene esperando fuerte. Yoruba son excelentes luchadores. Los respeto, pero ante todo, la experiencia es la primera. Y futuro, yo quiero ser tu primer retador. Tu primero retador. Pero que me ganes, que me ganes. Que me ganes. Ahorita, gracias al público, porque ustedes fueron los que salieron ganando de este magro evento. ¡Gracias! Porque nos espera la batalla super... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!